A continuación les voy a pasar una propuesta de un protocolo justamente de operación hidráulica ante eventos de sequía para la Ciudad de México. Creo que este tema va muy en la mano con las presentaciones previas que han presentado tanto para el caso de Lima como para el caso de Sao Paulo. Creo que hay un problema aquí para la hora de... no está avanzando. Bueno, dado el tiempo que los 10 minutos, 8 minutos de hecho que me quedan, me voy a adelantar un poco más rápido. Es una presentación básicamente, las primeras diapositivas se tratan en la nueva... en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un centro público de investigación en materia hídrica y bueno, la cual actualmente se está... está pasando bajo un... está pasando una reestructuración y en el cual, bueno, mi coordinación que es la de hidrología se va a convertir en la seguridad hídrica. Pero bueno, aquí lo que básicamente quiero pasar es este... la propuesta sobre esta idea de protocolo, cómo gestionar el agua en la Ciudad de México bajo escenarios de sequía. la zona urbana, la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues básicamente depende hídricamente del acuífero que se encuentra bajo la zona urbana, la zona metropolitana de la Ciudad de México y también depende del trasvase de agua de dos cuencas, la cuenca del río Kutzamala y el sistema Lerma que básicamente se compone de... también de... de una batería de pozos bastante importante. Y bueno, si nos remontamos el año pasado, un caso... probablemente el caso más extremo que se haya observado hasta la fecha de cómo una sequía puede afectar o minar de manera importante a la seguridad hídrica de una ciudad, pues se dio en Ciudad del Cabo. Y bueno, aquí obviamente la pregunta es cómo prever y evitarlo para la Ciudad de México o para otras zonas urbanas, ¿no? Este... de... 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 de gran... de gran envergadura. Y bueno, otras ciudades ya han trabajado este tema, han preparado, de hecho, protocolos o planes de sequías específicamente para megaciudades. Pues aquí pueden ver el primer caso es aquí en... en la Ciudad de Nueva York. En la Ciudad de Nueva York, este... esto ya hace... en el 2012 se generó un plan de contingencia y de gestión de agua. También Londres hizo lo mismo, este... dos años después, el... el Drought Response Framework y... más recientemente Barcelona también, eso fue creo que el año pasado o hace dos años, sacó un... este... un... un... este... un... eh... protocolo de sequía, ¿no? Y básicamente aquí lo que... lo que vemos en estos tres casos es cómo el monitoreo... el monitoreo utilizando sensores inteligentes de última generación nos puede... eh... 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 informar si es necesario o no emitir alertas y finalmente en función de eso, saber qué emergencias o qué contingencias se van a... aplicar. No. Pero una... Eh... la siguiente, por favor. Eh... y bueno, en el caso de la Ciudad de México, eh... también ha habido sequías no tan... eh... importantes, no tan severas como la que vimos en el caso de Sao Paulo, pero en el año 2009 y en... y también para el... en el ciclo 2011-2012, pues el... el... ambas... bueno, principalmente el sistema Kutzamala tuvo una... eh... disminución en sus lluvias y eso, bueno, se vio reflejado en los niveles de almacenamiento de las... de las presas principales. Aquí se puede ver el caso del 2009, eh... y bueno, aquí una nota periodística, ¿no? Este... esto, obviamente, cómo impactó, eh... el... el abastecimiento de la Ciudad de México y posteriormente en el 2012 también hubo un... hubo una caída y, eh... básicamente, eh... esto implicó una reducción real del 23% del volumen enviado a la Ciudad de México y, eh... y, eh... y, bueno, esto representó una disminución global del 10% en el suministro total al... este... a la Ciudad de México. Y, bueno, aquí, eh... justamente lo que... lo que estamos... eh... se propuso fue, eh... generar básicamente nuevas reglas de operación que aseguraran el abastecimiento de agua potable a las, eh... en este caso, la región, a las delegaciones, a las municipalidades, las alcaldías, como ahora se llaman, dependientes del... los... del... 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 tanto del sistema Kutzamala y Lerma. Aquí pueden ver en este mapa, ¿no? de dónde vienen las principales fuentes de agua, eh... subterránea, eh... bueno, subterránea y superficial. Y aquí en el... en el... en el mapa de la derecha, en la parte amarilla, ahí se... básicamente se puede ver las zonas de influencia de ambos sistemas. Y, eh... aquí, lo que se propone es, eh... emitir, eh... alertas en función de los niveles de sequía que... que estén prevaleciendo en... 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 en cada... eh... pues... cada... de manera semanal o cada dos semanas. Y este... estos niveles de sequía van a estar representados por cinco niveles, eh... los cuales van a ser... van a valer de ser anormalmente seco a excepcional. Y también, eh... eh... probar la capacidad física y operativa para compensar el déficit hídrico por parte del acuífero del Valle de México y del sistema Lerma. Bueno, este plan alternativo se basa, en primer lugar, en una reducción en la entrega de agua... de agua proveniente del sistema Kutzamala. Esto es cuánta... cuánta... qué volumen se debería redistribuir de manera equitativa a cada... eh... delegación, a cada alcaldía. Eh... 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 segundo, un... eh... como también, eh... 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 entender si una compensación... eh... en el déficit proveniente de otro acuífero es... es factible. Y cuál es la capacidad y tiempo de respuesta de este acuífero ante una... una situación de... eh... contingencia. Y finalmente, qué acciones para la conservación y reuso del agua en la Ciudad de México se deben de implementar, ¿no? Así como qué tipo de restricciones y de qué magnitud. Eh... y bueno, aquí es donde entra básicamente una plataforma inteligente, eh... principalmente con la ayuda de sensores digitales. eh... por un lado, eh... que básicamente se compone de... de dos... eh... componentes. La primera es un sistema de monitoreo de sequía, eh... eh... en... a la escala del... justamente de la cuenca del río Gutzamala, en el cual, bueno, se van a monitorear, en primer lugar, haciendo un análisis histórico de la sequía meteorológica e hidrológica, o sea, la falta de lluvia y la falta de... eh... escurrimiento y almacenamiento de las presas. Eh... eh... históricamente, como ha respondido la operación hidráulica del sistema Gutzamala ante esas fluctuaciones, y seguirle dando un monitoreo con... como comenté, con la ayuda de sensores, eh... digitales, y que estén midiendo de manera continua, no solo la precipitación, sino también la humedad del suelo, que nos indica una... un... sequía agrícola, la... eh... la sequía hidrológica, que sería poco caudal en los cauces y en el almacenamiento superficial, así como la... en la sequía hidrogeológica, que eso ya representa un déficit en el volumen... en el... en los niveles de agua subterránea con respecto a... eh... a condiciones, eh... normales. Y bueno, eso obviamente incorporarlo en la... en la... en el... en la red de operación de la ciudad... de agua potable de la Ciudad de México. Para el sistema de monitoreo de las... de las... de la sequía hidrológica en tiempo real está... se... se propuso, en en primer lugar, tener un monitoreo... eh... bastante robusto de los... en... de los pozos del sistema... eh... Lerma Santiago... eh... la... la anterior, por favor... no... la anterior... eh... el monitoreo en los pozos de... el sistema del acuífero del... del Lerma Santiago, que se ubica en la parte norte de las... del... de la zona metropolitana de la Ciudad de México. También el monitoreo en los ríos sin las presas del... del sistema Kutzamala. Y también el monitoreo de entrega de agua a sectores y a delegaciones. Probablemente este último punto sea el más importante, ya que... eh... pues en la actualidad son los... los datos, el monitoreo es muy escaso. Y todo esto... eh... meterlo en dentro de una plataforma... que también este... es... eh... una plataforma de monitoreo inteligente en tiempo real. Y bueno, en función de los datos que se tiene, realizar una optimización tanto de los... de... de... para el sistema Kutzamala como para el Lerma. Y en este caso, el primer objetivo sería... eh... consistiría en cumplir con el abastecimiento de la Ciudad de México. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Eh... pues aquí, bueno, nos vienen todas las... las restricciones. Ajá. Eh... y finalmente también, eh... la... en este caso, la primera prueba sería cumplir con el abastecimiento, eh... para las... para... de agua potable para las delegaciones y, eh... y posteriormente cumplir con el abastecimiento de las zonas agrícolas, ya que en la zona... en el... en la cuenca del río Kutzamala, el... 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 el uso de agua para... eh... bueno, sí, para riego eh... eh... también es un usuario importante. Y bueno, finalmente, eh... bueno, aquí viene también otros de manera más detallada, más... mejor explicada en qué consideraría esta... dicha optimización. y finalmente, eh... 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 generar una... un... una política basada en el... en este caso, en el... en el almacenamiento... el... el... cuánta agua se extraería en función del almacenamiento disponible y esto que se encuentre en función de los diferentes niveles de sequía eh... 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 posibles, los cuales aquí son representados por las eh... 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 líneas de color eh... eh... pues eh... eh... amarillo, rojo y eh... eh... café... y esta intensidad de sequía basada tanto en el escurrimiento total, el escurrimiento base y el volumen almacenado en la cuenca del río Kutzamala. Y básicamente estos son los... 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 los impactos, ¿no? que tendría la Ciudad de México. Por un lado, eh... uno, mejorar el monitoreo de tiempo real de la infraestructura hidráulica y dar soporte a la toma de decisiones. Esto obviamente también ayudaría a mejorar la operación hidráulica en casos de una sequía eh... extrema o excepcional. Y finalmente mejorar la comunicación del riesgo a la sociedad. Como mediante... eh... bueno, con estos datos y con estos eh... eh... indicadores eh... 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 establecer eh... páginas web o eh... en redes sociales, hacer esta... esta... estas decisiones, eh... mostrar estas situaciones de sequía eh... de manera transparente y eh... y bueno, con la... para que la... toda la población eh... tenga acceso a estos... estos datos. Entonces básicamente en eso en eso consiste el... este eh... experiencia... este eh... planteamiento, ¿no? de protocolo para la eh... la... 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 para la... 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 la operación hidráulica en caso de sequía. Y finalmente eh... 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 calcular, estimar índices de... de sustentabilidad basado en la confiabilidad, resiliencia y invulnerabilidad hídrica dentro de la Ciudad de México. Básicamente esto sería todo y bueno, les... les agradezco mucho por su tiempo. ¡Gracias!